La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menasa. Estamos leyendo a Corismos 1958-2008, Corismos y de Cires, 1950-2008. Y aquí tenemos al maestro, al autor de la obra, Miguel Oscar Menasa. Vamos a compartir antes de comenzar. Bienvenidos a Obra Total. ¡Ah! 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 No entendí lo que dijo esa boluda, no entendí. alguna boludez que le haber dicho, a ver, que dijo, que dijo, de acá no sale nadie vivo, yo entendí, de acá no está vivo, ese novio mío ya murió en el tiempo, el pasado, ahí tenéis espectadores, sí, están Virginia Valdominos, pastor, y está Carlos La Torre Sanz, lo están viendo, y ahí viene Teresa Poi, buenas noches a todos, y llega Norma Menaza, Norma, no acabas en eco, que tengo que, sí, que tengo que bajar el sonido, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿por qué estoy tan enfermo? No sé, ¿por qué? ¿por qué estoy tan enfermo? Organizamos la lectura Teresa Poi está viendo Basta de amores Quiere decir, basta de tonterías, no de amores Carismo 1987 Carlos La Torre dice, buenas noches, amigos y amigas, muchos saludos desde el balcón del Mediterráneo Ay, qué bonito Qué lindo 1287 1287 Nazco y el estallido de la sangre ciega mi ser 1288 Todo pájaro que canta en la mañana es pájaro cantor, y la mujer que ríe después de la traición debe ser perdonada Qué genial eso 1289 Prohibido estaba Hay hombres que me odian por esa frase Prohibido estaba el amor Para quienes habían perdido la esperanza 1290 Frente a los dioses de la guerra y los poderosos dioses de la paz elegí el peligro de las altas cumbres El deambular por las montañas y festejar con los antiguos sabios en pequeñas alcobas una nueva manera de vivir 1291 Frente a los muertos y entre aquellos que gozan solo en primavera, digamos las palabras terribles, mostremos la locura ¿Por qué no me mostran en este teléfono eso de abajo? Vale Y yo lo voy viendo acá y controlando Vale Y hago algo ¡Ah! 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 Tengamos las edades de las famosas estrellas que deambulan sin rumbo en la constelación del sur 1293 Y el principio fue cierto Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer ¡Uy, qué río! A ver Aquí están ¡Argh! 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 ¡Ey tú quita! Aquí está Aquí voy ¡Qué aquí que está guasa! Sí, sí, ¡uh! ¡Una maravilla! ¡Argh! 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 1294 Relaciones sexuales múltiples ¡Argh! 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 1898 ¡Argh! 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 Allí vas koche. ¡Argh! ¡Argh! y tendámonos en los apacibles territorios donde el amor se empecina en saber. 1296 Tengo para entregarte mis endemoniadas pasiones, mi carne joven quemada por el viento, para nombrarte reservo, por si acaso, mis palabras. 1297 Poesía, imploro tu presencia, aquí mis hijos más violentos esperan tu definitiva sumisión. 1298 La vergüenza es un triste dios, dios de los fríos y silvestres frutos insuficientes para la sed violenta de los hombres. Repito, la vergüenza es un triste dios, dios de los fríos y silvestres frutos insuficientes para la sed violenta de los hombres. Silvino, saluda, buenas noches. Los que nacieron en el momento que morían los que ambicionaban el poder serán los vengadores. Miedo 1300 Miedo Uvas maduras en racimos caían sobre la negra seda de tu cuerpo. Todo ocurrió en la infancia entre las voluptuosas bestias que aparecían por las noches y la severa mirada de mi padre. Viste, mamá. 1301 La locura Enviaza a mi mente sus arcángeles, sus fríos huracanes, sus intensos relámpagos. Mis manos, apacibles reinas de mis sentidos, transformarán todo el dolor. Escribiendo, boludo. Hay un comentario, ¿lo ves ahí? No. No. Algo a Elena le dice. Sí. Está enamorado de Elena ahora. Sí. Es más voluble este. Al ladito mismo de Málaga la bella, Elena. Viste. Doblando el mapa, claro. La esclavitud. Doblando el mapa quiere decir que no se le para. Que no tiene erección. Ajá. Con el mapa doblado, dice, soy capaz de verme con Elena. Ajá. 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 Teresa fue y dice, hermoso. Eso. Ahí aparecieron las manos de amenaza. Ajá. Ajá. Ay. Ajá. 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 Te sobrevivo. Mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia el futuro. Acontecerán más allá de tus reinos. 1306. Crear en situación de sentir que no estoy haciendo lo que debo estar haciendo es más complejo que crear cuando todos los dioses autorizan el sacrificio. 1307. Crear en situación de sentir que no estoy haciendo lo que debo estar haciendo es más complejo que crear cuando todos los dioses autorizan el sacrificio. 1307. Ella se pasea por mí como si yo fuera el territorio de la pureza. Y, sin embargo, todo en mí es negro. No estoy muerto, pero estoy siempre a punto de morir. Con una cosa de verdad hizo un poemita ahí. 1308. Abrigue la esperanza de poder y podrá. 1309. No se deje estar. No espere ayuda. La cultura siempre, en todos los tiempos, estuvo en contra de sus poetas, sobre todo cuando éstos esgrimían la poesía como crítica a los sistemas imperantes. Muy bien. Carlos Binsac escribió un... Ya no sabe esa. Dice, a ver... Carlos Binsac, ¿eh? Binsac. 1307 me identifica, ¿no? En 1307 era... Ella se pasea por mí como si yo fuera el territorio de la pureza. Y, sin embargo, todo en mí es negro. No estoy muerto, pero estoy siempre a punto de morir. No. Sos un perverso, Carlos. Eso es lo que te pasa. Y como esa es pura, a vos te da vergüenza ser perverso. Vale. Hoy le damos duro a todo el mundo para que aprendan. 1310. Algo habré de decir, entonces, algún día, que hiera la sensibilidad de los poderosos. Claro. Algo habré de decir, algún día, que atente contra la ley de los poderosos. Y esos dos delitos son absolutamente imperdonables por los poderosos. Bueno. Así que, a callar. ¡Uuuh! Tienes una respuesta de Carlos Binsac. Y calló, ¿eh? Calló. Calló. No me da vergüenza ser puro, eso, eso. No me da vergüenza ser puro. 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 He atentado contra todo y no ha servido. He aceptado todo y tampoco ha servido. 1312. Vuelvo para decir, he comprendido, mi padre ha muerto. 1313. El que no pueda más, el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta. Sí, pobrecito. Venga, que de gracia la tuya viví con un loco así, ¿eh? Como loco. Mámbame. Los locos dicen la verdad. Sí, los borrachos y los niños también. También. 1414. Tal vez vivir en mundos diferentes no sea para nosotros vivir en mundos diferentes. 1315. Una buena cosecha no habla todavía de la verdadera fertilidad de la tierra. Opa, qué bueno. Qué bonito, ¿no? Qué bueno. Sí. 1316. La verdad solo es aquello que se construye. Dura poco. 1317. Quisiera ser un hombre veloz como la luz iluminar mi noche. 1318. Arranco las huellas de tu piel en mi piel. Sí. Leymond. Sí. El poema es el anterior. Quisiera ser un hombre veloz como la luz iluminar mi noche. Este tipo se levanta y prende la luz. Arranco las huellas de tu piel en mi piel y amo las palabras que te dije entre sueños. 1.300. Esto se rompió, ¿eh? No, que esto está aquí. A ver. Este que va acá, ¿no? No está ahí. Ahí está, ahí me va. Cada vez que hago menos, cada vez hago menos. Si sigo así, seré eterno. Mirá vos. Claro. Fíjate en normas. No, es verdad. Qué bien te conservas. Claro. 1320. El escritor que tiene todo lo que ambiciona no puede ser poeta. Periodista. Ah, sí. Claro. 1321. Tengo una edad sin límites porque mi pensamiento no tiene límites. 1322. 1322. Escrúpulos y placer, todo cederá. 1323. Es en el tiempo de la ideología, de las creencias, donde los descubrimientos científicos se transforman en instrumentos de la muerte. 1323. No. No. Teresa Poe dice, noche intensa y divertida. 1324. El tiempo de la ciencia es el tiempo donde las cosas ya no son lo que son. 1325. 1325. Ha concluido el circo. Todo no existe. 1326. El hombre, en general, no ha dejado de tener relaciones homosexuales desde por lo menos el año 2300 a.C. De lo que tengo dudas es de que haya tenido alguna relación heterosexual, a pesar de tantas haber tenido. 1327. Hacer el amor con dos mujeres a la vez me sigue pareciendo una de las fórmulas más precisas del amor. Lo que no se encuentra todavía es un hombre masculino que pueda soportar semejante visión. 1328. Todo poeta deberá ser una madre. Toda mujer un soldado. 1329. Si usted, además de ser poeta, puede ser mujer, tiene asegurado un puesto en la conducción del futuro de la humanidad. Chicas, aprovecha. Sí, sí, claro. 1330. No pierda una vez más su posibilidad. La historia no espera ni perdona, porque esperar y perdonar solo le interesa a Dios y no a la historia del hombre. No. 1331. Después de que las partículas atómicas pierdan su radioactividad, después todavía que se extinga el sol, el hombre volverá a encontrarse consigo mismo, es decir, con otro hombre y no sabrá qué hacer. 1332. Tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo con los muertos. 1333. Dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor. El caballo lo deja tan acuerdo, ¿no? Sí, el caballo está atado ahí. Espero que no pase mucho frío. Espero que siga. Vamos a ver. Y te mandaron una carta de Carlos Latorre Sanz. Un comentario. Un comentario largo. Carlos Latorre lo besa. Sí. Espera. ¿Qué dice? Ahí. Uy, que no se come una roca. Que no se come una roca. Conquistar una mujer de los bolsos es imposible, aún para amenaza. Son incontestables. No, 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 no tienes datos verídicos, Carlos. No. No soy exigente, dice. No, aunque sea fea. Pero no hay mujeres feas. Estamos conquistadas. Sí, la verdad. Es que me cuentas. La verdad. Nos está llamando Caballo del Salvaje y estamos tomados. No, caballero, la puerta está. No, nada de esa, claro. Está domado. Está domado, claro. Noche 1334. Caballero de la poesía, monto en pelo a lo indio una yegua con alas. 1.335. Todo cambiará, me digo. Todo cambiará. Y me pierdo en la inmensidad de esas palabras. 1.336. Sí, de Barcelona que le dan contigo, ¿eh? Pero yo estoy muy liado. ¿Pero? Estoy muy liado. Que se pongan las colas, que... Carlos, hay cola, hijo. Es que desde que soy marquesa... Claro, a mí está. Bueno, a mí está. La cultura es la religiaria. 1.336. Una pasión a punto de ser decapitada. Un sexo aprisionado. Así no iré muy lejos. 1.337. Con las personas ya no se puede hablar. Son como animales. Creen en Dios en lugar de hablar con Él. Es buenísimo. 1.338. No poder más es no poder más. Un hombre, y eso cualquiera lo sabe, tiene sus límites. 1.339. Parece mentira, ¿no? Pero es conveniente, ¿no? Darse cuenta. Y, pues, mira, si me da, ya lo dice, que es un loco de mierda. Debe ser necesario. Bueno, de mierda. No, pero que... La pasamos, la pasamos, por favor. 1.339. La soledad. Es que la mierda es buena, produce gas. El día produce luz. Y eso era... Es un negocio, ¿eh? Y la luz produce alegría. Que ya no iba a bailar. Mira, la gente usa caca de la vaca. Si nosotros ponemos un tacho grande y que hagamos todos ahí, claro, es más buena. Es cultivada. La caca del hombre es más buena que la caca de la vaca. Más o menos se llegó. No me diga. Sobre que luz produciría, ¿no? Segadora. La soledad. Una constelación de estrellas infinitas al alcance de la mano. En poco tiempo más estará de moda en los supermercados. 1.340. ¿La soledad? Sí. ¿Qué dice? Que la soledad, en poco tiempo, estará de moda en los supermercados. La gente con el móvil, el teléfono, el libre sol. 1.340. Heterosexualidad y homosexualidad son claramente formas de una dialéctica donde lo femenino y lo masculino, en última instancia dos organizaciones sindicales, rigen el destino de la humanidad. El amor, como vemos, no existe. Ay, qué lindo eso para publicar, ¿eh? 1.341. Lo que verdaderamente reprimimos es la alegría. No nos atrevemos a tener una risa revolucionaria. No nos atrevemos a fabricar el chiste histórico. Vivir 200 años. Es decir, ¿eh? 1.342. Un producto cuestionado desde su propia idea de ser, sepámoslo, muere rápidamente o bien, nace incuestionable, definitivo. 1.344. Saber que una bala es más en ser bala que un hombre a punto de morir, en ser hombre. 1.345. ¿Cómo que la bala es como es? Saber que una bala es más en ser bala que un hombre a punto de morir, en ser hombre. Los asesinos solo tienen armas contra nuestros cuerpos. Cantemos. Con los versos, no saben qué hacer. Esa cerámica le hizo obra con ese verso. ¿La muestro? Esa cerámica está abierta la boca ahí. Con cuidado, ¿eh? Sí. Él grita. Qué bonita esa. 10 versos. 10 versos. 10 versos. Los asesinos solo tienen armas contra nuestros cuerpos. Cantemos. Con los versos no saben lo que hacer. Vale. Qué impresionante, ¿eh? Cuidado que está media rota, ¿eh? Sí, sí. 1.346. Cantad, poetas. Vuestra palabra puede llegar en el momento preciso. Llevo. Desarmar a un asesino. Armar a un hermano. Denunciar. Denunciar a los cuatro vientos. La inhumanidad. La silenciosa masacre. 1.347. Desviar a un hermano. Desviarte, hermano, es desviarme. Pensemoslo mejor. 1.348. Volviendo sobre mis pasos no llegaré al pasado, pero perderé el trabajo y casi todos los amores. Volviendo sobre mis pasos no llegaré al pasado, pero perderé el trabajo y casi todos los amores. 1.349. Me fui cayendo. No tanto por débil, sino por falta de amor. Ah, pobreza. A mí no me pasa porque como Carlos me quiere. No, no te le declares, Elena, por favor, que me va a hacer. No te vamos a hacer. 1.350. Cuando llegué al fondo del abismo, una voz profunda y agradable me dijo, el mundo, el amor, el dinero, se encuentran subiendo. 1.351. Ganar dinero de a poco y luego gastarlo a lo grande es lo que más me gusta de la vida. 1.352. Para el que avanza, todo peligro viene de afuera. 1.353. Mire, mi deseo es simple. Me pasé toda la vida peleando con mis hermanos varones y nunca pude vencerlos. Ese es mi drama. 1.354. La vida eterna de Caín, un castigo. La vida eterna en lo humano es lo malo. El estigma de Caín, que lo preserva de todo mal, estar preservado de todo mal, es el castigo, con lo que se funda que lo malo es humano y lo bueno, divino. Es una regla ética lo que se funda. Lo humano va a ser la carne, el sexo, el dinero. Todo aquel que caiga en ese exceso humano se alejará de lo divino. 1.355. Está abierto. Sí. La ideología es el borde donde tendríamos que ir a ver las puntuaciones que lo sexual hace sobre lo social. Y lo social hace sobre lo sexual. 1.356. Si salgo de la dialéctica que me imponen las relaciones sociales de producción capitalista, el dinero en realidad es un fetiche que no pertenece a nadie, circula y puede caer en cualquier mano de quien sea capaz de pensarlo. 1.357. Hacer el amor siempre con la misma persona es un hecho inculto e incivilizado. Sí. 1.358. Ajeno a toda presión, a toda dolencia, disuelta toda ilusión, se combinan los hechos para un acto que es sencillamente descolgar un gajo de la realidad y comérselo. 1.359. No quiero educar a nadie. No quiero gobernar a nadie. No quiero psicoanalizar a nadie. Y ya sé que no se pueden esas cosas, pero que no queriendo, algo se consigue. 1.360. Soy el que nunca comió una comida que no le perteneciera. Uy, uy, uy. ¿Usted entiende la dimensión de un gesto tan absurdo? 1.361. El que encienda los fuegos fatuos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor, será el hombre más triste de la tierra, el hombre de las dunas, el de la ausencia de colores. 1.362. Muy claro y a la vez muy difícil. Tengo que persistir en las ideas, un poco más allá de los sentimientos. 1.363. Liberarme de mis compromisos sexuales, familiares, académicos, me llevó solo 55 años. Hoy, exagerando, puedo decir que comienza mi verdadero viaje. La poesía y yo, el mundo, la poesía y yo. Me quedan 10 años. 1.364. ¿Quién podría amar a un hombre de 55 años que ya no cree en el amor? Bueno, en casi nada. 1.365. El hecho civil de dirigir una escuela de psicoanálisis como si fuera una empresa es una vida que entraña riesgos de dos tipos, espirituales y económico-políticos. 1.366. Cuando todas las tendencias afines se desploman, huir también es comenzar. 1.367. Se trata de ver quién vive más. En definitiva, quién entierra a quién. A quién, claro. Todas las relaciones de sarcasmo, a partir de los 40 años, tienen que ver con esa apuesta. El que vive más, aunque solo fuese un día, justifica cualquier perversidad corporal. ¿Quién podrá burlarse de mis kilos de más en mi cumpleaños 85? Llegar a los 100 años sin corazón o con un pulmón menos igual es noticia para la televisión. El cuerpo es el cuerpo, siempre igual. Lo que cambia es la mente. El cuerpo es del orden de la pulsión, no envejece. Lo que envejece son las relaciones. Atroz venganza, la del niño pegándole a la serpiente con su corazón. 1.370. Abrir la compuerta de todos los mares. Abrir el mar para que mis palabras lleguen al fondo del océano. 1.371. Elaborar la falta o la pérdida o como se llame, también es saber lo que no falta, lo que todavía no se perdió. 1.372. Gano algo de dinero, pero pierdo algo de tiempo. Esto aún no lo he resuelto, debo confesarlo. El grupo es una construcción simbólica. La familia es una construcción presimbólica. Me palpitaba el corazón, la boca, los oídos. Tenía miedo de poder y entonces no pude. Antes, a los poetas, para hacerlos callar, los fusilaban. Ahora alcanza con darles una columna a los diarios independientes por la mañana. Tengo que seguir pensando la realidad, aunque la vida dure solo 100 años. 1.377. Esta vez no reventaré nada, no haré ningún ruido ensordecedor. Esta vez vendré sobre las letras, tenue y feroz, como el aliento entrecortado de una virgen. 1.378. He de llenar todo vacío con un acto, y así surgirán miles de poemas que atravesarán el siglo que viene. También su comienzo. 1.379. Una vez acabadas las cuentas, entra en juego el cuerpo, la muerte, el goce. 1.388. Ayer me deprimió pensar en el ahorro. ¿Eh? En el ahorro. 1.381. ¿Y entonces lo dice? Culpa se puede tener por cualquier cosa. Así que yo tengo culpa por ser mejor que mi padre, porque me cuesta menos que a él la vida. Tengo culpa por el grupo cero, por mis seres queridos de Argentina, por el proletariado de todo el mundo, por los médicos argentinos. Tengo culpa por haber sobrevivido a ese infierno y por mi pobre vieja. Así que como igual me van a condenar, me declaro libre y comienzo a vivir según mi deseo. Gracias, mundo. 1.382. Lo que la gente dice en psicoanálisis no debe ser tenido en cuenta como discurso social. Son significantes. 1.383. Salto sobre los ojos de la muerte y se los arranco 1384 Los pasos que estoy dando, teniendo en cuenta que ya he cumplido 50 años y que habré de vivir al menos otros 50 años son para mí pasos definitivos, pero no para la historia del hombre 1385 Llevar al paroxismo los procesos imaginarios es en parte simbólico 1386 Tengo que sentirme bien con lo que hago, porque lo que hago es lo que puedo hacer y lo que puedo hacer es lo que debo, esos son los secretos 1387 La corriente de la normalidad lleva en todos los casos a una muerte prematura 1388 Nadie puede estar de acuerdo totalmente con mis ideas Nadie Así que tengo que tranquilizarme Es un perfil celoso Habla de lo feo que desprecia para no hablar de lo bello que envidia 1380 Celoso 1390 El nada me hace nada Común en cierto tipo de mujeres y en casi todos los hombres Quiere decir directamente No me crecerá No me crecerá No me crecerá No me crecerá Ay, nada me hace nada, claro Ay, qué horror 1391 Hoy me di cuenta De que hay algo peor en algunos críticos literarios Hoy me di cuenta De que hay algo peor que algunos críticos literarios Algunos comentaristas de fútbol 1392 En el espacio donde me muevo Soy más pequeño que en el resto del mundo Es decir, que el espacio donde me muevo Es un espacio familiar y antiguo 1393 No se trata de ganar más Se trata de administrar con otro criterio Sí, facilísimo 1394 Pasar del dinero como equivalente simbólico Pene, caca, niño, regalo Al dinero como equivalente general Donde el dinero compra todo También dinero No tengo miedo de perder De última Tengo miedo de ganarme La gente que me rodea es débil Si tienes hijos Si tienen hijos Es que los hijos no se lo permiten Si no tienen hijos Es que no tener hijos no se lo permiten Amar les lleva mucho tiempo Y no amar les lleva más tiempo aún Cuando acierten la primitiva Se enfermarán del todo 1397 Lo que no está bien reflejado en mi escritura Es que a veces me va bien El dinero ya está Ahora voy directamente por el estilo Por el estilo Ella tiene buenas intenciones Pero no quiere trabajar para realizarlas 1400 Tengo que poder soportar Que todo sobre Estoy ya convencido Tengo 54 años Y he vivido He amado Ya puedo permitirme ser rico Ser rico no solo tiene que ver con el dinero Sino con las nuevas frases Que he de pronunciar En presencia de dinero 1401 Cuando la mujer desea Todo es correcto Estoy llegando a un lugar del cielo Pero eso no es para nada lo más alto 1403 No tiene arreglo Así que tengo que dejar de ayudarla 1404 Tengo que poder aceptar Haber aprendido algo Cada vez que se rompe la vida El amor Encuentra otro destino 1405 Si tolero no ser el que fui Puedo ser feliz Mira vos 1400 Claro Si tolero no ser un niño Puedo ser un hombre No, claro No es fácil Ningún candidato a psicoanalista Debe ser escuchado en sus protestas Si están ahí Es porque lo desean Se los debe utilizar Como candidatos Estoy encontrando el camino De la poesía Habrá varios Que trabajen para mí Y yo Escribiré Para todos Es verdad 1408 Agradezco a todos mis muertos Pues cada uno En su morir Algo me dio Para seguir viviendo Agradezco a mis padres vivos Porque sin libros Mi vida no podría ser Agradezco al grupo cero Por haberme hecho conocer La historia de la humanidad No sé por qué pienso Que hoy es el aniversario De la bomba atómica Los malestares en la espalda Siguen estando Punto de tensión O mundo ideológicamente imposible 1410 Trabajar y veranear ¿Serán acaso parte De la misma operación? Si así fuera Alguien me debe Trece vacaciones También podrían ser Dos tendencias básicas Independientes Si fuera así Ha sido descuidada Durante trece temporadas Una de mis tendencias 1411 Tengo inhibiciones En pronunciar Los nombres De las personas A las cuales Tengo que dirigirme Como si yo no tuviera A quien dirigirme 1412 Es de mi parte Un sencillo homenaje A la izquierda freudiana Que me recuerda No puedo evitarlo A la izquierda hegeliana No tanto Porque una y otras De una y otra Salió un genio Y bastante basura Sino más bien Porque en los dos tiempos Se trata de una lucha Contra el absolutismo 1413 1413 1413 Sencillamente hablando Los mitos de los mitos De nuestro propio futuro 1415 La pura reacción afectiva No alcanza para vivir 1416 Soy feliz Soy feliz Pero para eso Me he tenido que quedar Sin cerebro Sin escrúpulos 1417 Llamar a las esmeraldas Llamar a las esmeraldas El hielo verde Eso sí que tiene gracia 1418 Espejismo absurdo de materia El amor El amor El dinero Que en realidad Parecen materiales Pero son sólo señales Del espíritu ¿De qué? Señales del espíritu 1419 Vengo desde la propia Vida cotidiana Vengo A dejar La cruz Bueno, tenemos que descansar Que mañana Estamos toda la tarde Bailando Cantando Y Y no podemos divertirnos tanto Hay que descansar Bueno, seguimos El próximo viernes En este espacio De obra total Y por supuesto Mañana en el Teatrillo Grupo Cero Así que Ahí Les esperamos a todos Un fuerte abrazo Saludos Gracias amigos Chao, chao Chao, chao